Pues bueno, míster, una valoración del encuentro. Bueno, pues una valoración clara, ¿no? Yo creo que San Clemente ha sido justo vencedor. Creo que ha defendido muy bien, ha comprometido mucho en el trabajo cada jugador, ha acabado exhaustos. Y no hay nada más que decir, lo hemos intentado de todas maneras, hoy no ha sido el día. También mucho valor para San Clemente y a seguir trabajando. Poner el foco, como le decía la semana pasada, en no encajar tantos goles. No podemos salir en casa en el minuto tres y encajar un gol. Y segunda parte, cuando más o menos el equipo está bien insistiendo y teniendo bastantes jugadas en ataque y robando valores muy altos, pues no te pueden hacer un gol tan fácil. Y ya está, no hay más que decir. Sabemos la tercera lo complicada que era, hemos hecho mucho hincapié durante la semana, pero ha servido de poco. Al final son justo vencedores, se llevan tres puntos valiosísimos y nosotros a seguir trabajando de cara a puertollano. ¿Se te queda cara de tonto, no, míster, después del partido, de querer y no poder? No ha sido el día directamente. Se me queda cara de tonto porque creo que trabajamos mucho y para mí hoy, creo que tengo bajo mi opinión, respetuosa, creo que los árbitros no han estado a la altura de la tercera división. Lo digo con todo el respeto del mundo, creo que cuando un entrenador está mal lo despiden, cuando un jugador no cumple lo despiden. Y hoy para mí los árbitros creo que no han estado a la altura. No se puede conceder a los equipos tantas pérdidas de tiempo, han sacado de quicio incluso a jugadores de San Clemente, a Sergio que con la expulsión pierde la cabeza, han sacado de quicio a Samu, nos han sacado de quicio al público. Creo que los árbitros tienen que controlar eso, para eso están. Los equipos al final no es excusa porque creo que no habríamos ganado igual. Creo que San Clemente, repito, ha hecho un muy buen partido y ha jugado su partido. Y todos los equipos lo hacen, por desgracia, por más que intentemos, todos los equipos intentan esas pérdidas de tiempo. Y al final es fútbol. Pero yo con todos los respetos creo que no han estado a la altura de esta tercera división tan bonita que al final el colista que venía sin marcar un gol es capaz de ganarnos en casa haciendo un muy buen partido. Entonces sí que me voy muy desanimado por eso. No hay mucho trabajo detrás para que ellos no estén a la altura. Hay jugadores como Adri, que ha hecho un partidazo, que se va sin amarilla. Hay jugadores que intentaban retrasar cada saque de falta, cogiendo el balón con la mano, desplazándolo. Ahí está el partido para verlo. Aún así, repito, justos vencedores, seguramente no hubiéramos remontado, pero se te queda esa cara de desánimo por esa pequeña actuación de los árbitros. De todas formas, hablas de que han sacado de quicio a muchos jugadores, a cuerpo técnico y demás, pero también es verdad que, por ejemplo, lo de Samu nos sobraba, ¿no? Que al final eres futbolista semiprofesional y ese tipo de cosas no las puedes hacer. No, no, eso está claro, está claro. Estamos enfadados con él y más cuando el equipo está apretando, pero al final, te lo digo, son muchas circunstancias durante cada minuto y pérdidas de tiempo. Al final ellos han marcado en el 4 y pérdidas de tiempo, no dejarte jugar, estar más pendiente de un banquillo, que al final creo que los banquillos hemos estado muy respetuosos como para que estén encima de nosotros. Lo de Samu seguramente no tenga explicación, lo de Sergi tampoco, la expulsión de San Clemente, pero creo que esas pérdidas ellos tienen que estar muy encima de todo eso y menos encima de otras cosas que al final es futbol. Repito que no es excusa, creo que hemos sido justos derrotados y simplemente sí que me voy un poquito desanimado por eso. ¿Ha sido este el peor partido de la temporada? Sí, por supuesto, no es nada nuevo porque venimos encajando muchos goles, pero sí que esperaba un equipo muy intenso, esperaba un equipo que tuviera esa ambición por la tercera victoria consecutiva, que cuesta mucho, esperaba un equipo que hiciera muy bueno el trabajo de Albacete, que cuesta mucho ganar fuera, no esperaba un equipo que nos fueran a marcar tan pronto por un desajuste, y después, bueno, al final defender, todos los equipos defienden muy bien y cuesta mucho remontar partidos y tenemos que ir en la línea de trabajo, que un equipo como Villarrubia no puede estar pendiente de marcar siempre dos o tres goles porque nos hacen gol muy fácil. Peor partido de la temporada, sí señor, hemos hecho mucho hincapié en que no nos podíamos fiar, pero al final los otros también juegan y han estado mejor. Gracias.